El Salvador no necesita ser Suecia, ni Australia, ni Suiza para garantizar derechos de manera igualitaria a todas las personas. Si El Salvador lo decide hoy, hoy puede ser el día en donde podemos cambiar todo un sistema que genera desigualdades. Entonces, realmente me cuesta mucho responder esa pregunta de cuánto más, cuándo es el momento. El momento puede ser hoy y ahora, si hubiera y existiera la voluntad política, porque creo que en esta gestión del gobierno y del Estado, creo que tienen todas las herramientas necesarias, tienen todos los poderes centralizados para poder hacer cambios verdaderos y objetivos e igualitarios en el reconocimiento de todos los derechos. Así que para mí puede ser hoy. Incluso dentro de los servicios de salud, generalmente se tiende a estigmatizar cuando nosotros como población LGTB accesamos a un servicio de salud. Lo primero que nos preguntan a veces es, y ya se hizo la prueba de VIH, desde ahí nos estigmatizan. Es, entonces uno dice, es a pesar de que hay normativas dentro del UNSAL, donde, aquí no es como que estoy atacando, ¿verdad? Pero es como para decir, si existen normativas y algo, pero hace falta sensibilización en el personal de salud, sobre todo porque no se comprende todavía todo el lenguaje de la población LGTB. Debería ser la prioridad, derecho a ser respetado por ser diferente. ¿En qué sentido? En que muchas veces nosotros y todas las personas que formamos parte del colectivo LGBTI, podemos llegar a experimentar el juego de las miradas que ven sin ser vistas. A veces uno va por la calle y se le quedan viendo de forma suspicaz, le hacen un comentario hiriente sin siquiera estar involucrado en algún tipo de interacción. Y eso, de alguna u otra forma, nosotros empezamos a ver que hay un miedo a ser diferente, hay un miedo a que nosotros podamos ser parte de los entornos. Cuando hablamos de cuál derecho es más importante que el otro, es imposible que podamos nombrar uno porque soy un hilo, ¿verdad? O sea, si no tengo trabajo, porque soy un cuerpo disidente, porque si no tengo acceso a la educación, no voy a tener acceso al trabajo tampoco. Y así es un hilo de… Entonces, yo creo que se debe de sacar de la comunidad y empezar a hablar en los otros espacios porque la sociedad debe de agarrar responsabilidad en esto también, ¿verdad? O sea, no solo pasa por el Estado, pasa como viene el señor compañero, en las calles, ¿verdad? Cuando la gente nos mira, en los centros de trabajo, en los centros escolares, las que somos mamás, o sea, tenemos una serie de discriminaciones. Entonces, yo creo que el garantizar todos los derechos a eso, que somos iguales, ¿verdad? O sea, que no estamos pidiendo ningún trato especial, sino que estamos pidiendo que se nos garantice el cumplimiento de las derechos por ser humanas.